Mira, mi situación es, yo tengo a mi pareja, ¿verdad?, y nosotros empezamos a tener inconvenientes porque él empezó a andar con un amigo muy joven, ¿verdad?, de como de 22 años, él tiene 37 y yo tengo 40. Entonces, él empezó a andar con ese amigo y empezó a ser como muy cercana, que no ha quemado su etapa. Y yo le dije, bueno, usted puede ir a este negocio junto, pero no pueden andar como que son íntimos porque sabe mucha diferencia de edad. Entonces, ¿qué pasa?, que él empezó a hablar una mentira, él puso un negocio, ¿verdad?, entonces cuando él estaba, se iba como a trabajar en lo de como remodelar el local y todo eso, él llegaba tarde, a veces llegaba como que había tomado y eso, pero él me hablaba mentira de que el amigo estaba allá con él. Y después yo me di cuenta que el amigo llevaba a su novia, pero él nunca me lo dijo, él me dijo que lo tenía que decirme, porque son cosas del amigo. Pero a mí como que muchas cosas me estaban haciendo ruido porque también él me estaba hablando mentira de que él saliera con el amigo cuando saliera de ahí y iba a beber y todo eso. ¿Qué pasa? Que alguna yo me alejía de noche allá al local y él estaba él, y estaba la novia del amigo, que yo no la conocía. Cuando ella me vio, ella se mandó corriendo. El ruidero. Como que ella era la que estaba con él. Y andaba otra tipa que es pájara y estaba en el negocio, estaban los cuatro. Entonces yo me alteré y yo le volví encima a él. Yo me alteré, ¿verdad?, porque yo venía como predispuesta. ¿Qué pasa? Que el amigo, me faltó el respeto, empezó a hablarme de uno, y él estaba como que él me iba a dar a golpe. A él lo tuvieron a que agarrar como que él me iba a dar a golpe, pero mi marido no me defendió. Entonces después él le dio a él un espacio en el local, y yo le estaba atendiendo el local como recepcionista en lo que él encontraba a alguien. Y él no me dio mi lugar. Él metió al tipo ahí, le dije que yo no iba a volver, que era el tipo o yo, y él prefirió que el tipo siguiera yendo. Yo me fui de la casa, yo buscó una casa y alquilé. Él ahora quiere que vaya a terapia, hemos ido como a dos terapias, a dos cita con la doctora, pero como que yo no estoy conforme, porque él ni siquiera ha sacado al amigo, y yo no he vuelto más nunca al local, pero él dice, tú no, porque tú no quieres. El amigo se fue, pero fue porque él consiguió otro local, no porque él le dijo que se fuera por mí. Él entiende que el amigo no me faltó el respeto, pero, o sea, yo me siento muy mal con eso, yo siento como que él eligió al amigo, que él me dice que le dé tiempo para él sacar al amigo como poco a poco de su vida. Mira, cuando tu vida, cuando tu relación de pareja se convierte en una novela, tú no puedes estar en esa relación. Así es. O sea, la vida es muy corta, señora, me voy a ir por ese lado. La vida es cortica, cortica, para uno estar azarándosela con una persona que no se merece mi existencia, que no se merece mi compañía. Se lo quiero reducir a eso. Y otra cosa es, hay mucha gente que no está preparada para estar casada, para estar casada. Y esos son los principales indicadores para eso. Una gente que no está preparada para estar casada, va a estar haciendo ese tipo de disparate, de que metió, de que prefirió. O sea, hablamos de lealtad en el programa pasado, eso es un tema de lealtad. Usted decide casarse, su lealtad tiene que estar con su esposo, con su esposa, con su pareja, con esa mujer, con ese hombre. Si tú ves que tu lealtad está en duda, porque tú estás debatiendo entre un amigo, la novia del amigo, una tipa, qué sé yo, que tú no estás preparado para asumir un compromiso matrimonial. Señores, tener una familia, asumir un compromiso de una unión matrimonial dentro de una misma casa, tiene sus indicadores. Si usted no está preparado, si usted no está preparado para eso, no lo haga, porque lo que va a venir es una novela, una tragedia, un drama, un tumisita, yo te dije, yo quiero, no que tú, que entonces, que tú no me vas a controlar mi vida, qué sé yo, qué. No se case para eso. Ahí es que empieza el problema. Incluso, si te casaste y te diste cuenta de que tú no estabas preparado, que tú no estabas preparada para eso, sepárate, vete por la puerta grande, asume responsabilidad. Pero a la gente le gusta demasiado el tirijala, la pugna, el conflicto, la qué sé yo, qué, qué. Y duran 10, 15 años de su vida en eso. Eso, lo deprimente es que tú desperdices 10, 15 años de tu vida en esa novela, en esa tragedia, en ese drama. Cuando la vida, a la gente se le olvida, Ana, que la vida se va a acabar. Así es. La gente vive y vive pujando y forzando cosas. Como que la vida no se le va a acabar nunca, como que tú no te vas a ir, tú estás perdiendo tiempo, es perdiendo tiempo. Lo está perdiendo él y lo está perdiendo ella. Señores, dejen de perder el tiempo de esa manera. Así es.